Música Jaureguina, Televisión Comunitaria Nos acompaña Esteban Fernández, Secretario de Organización Nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro y actualmente candidato segundo en lista regional que acompaña al compañero Freddy Bernal en esta nueva batalla electoral para las parlamentarias para este 2020 Dice este corto, pero realmente si uno se pone a detallar todos esos momentos de trabajo y de recorrido que nos ha expresado nos damos cuenta que su trayectoria ha sido desde muy temprana edad ¿Cómo se genera, Esteban, esa alianza o la participación del movimiento Tupamaro en el gran polo patriótico? ¿Cómo se genera ese tipo de vínculos y estrategias para el electorado? Bueno, dentro de nuestra organización, en la firmeza de la mayoría de nuestros cuadros siempre hemos creído en la unidad revolucionaria Tupamaro es firme defensor de la unidad de todos los revolucionarios Nosotros creemos y mantenemos firme la posición de que solo en unidad de todos los revolucionarios podemos realmente construir una sociedad En solo en la unidad de todos los revolucionarios podemos realmente construir una nueva sociedad un mejor futuro Y es así que se puede lograr y salir adelante Nosotros somos firmes, lo hemos mantenido Incluso es una línea estratégica nuestra Una línea estratégica, una de las líneas más grandes de nuestra organización es lograr consolidar en Venezuela la unidad de todos los revolucionarios Porque a veces es difícil De que bueno, aquí ya vemos 10 organizaciones de izquierda 10 partidos políticos que son de izquierda Pero a veces como que bueno, cada quien tiene su diferencia o cada quien como que creyera en un socialismo diferente Nosotros somos creyentes que bueno, hay que sentarse hay que debatir Y en este momento, bueno, se escuchó la voz de Tupamaro Logramos unirnos, logramos debatir Logramos ponernos de acuerdo en algunas cosas Y vamos en esta alianza perfecta del gran polo patriótico Hacia la conquista de esa asamblea nacional Para darle un avance y recuperar el país en parte Y lo que estos traidores le entregaron al imperio norteamericano Nosotros vamos por ese recado Pero solo en unidad, en unidad de todos los revolucionarios En unidad con el pueblo, con las comunidades, con los campesinos Con los estudiantes, con todos los partidos de izquierda Con todos los partidos revolucionarios Es que podemos realmente salir adelante Esteban, la asamblea nacional ¿Qué significa recuperar esa asamblea nacional? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene la asamblea nacional? ¿Y cómo se puede recuperar para el servicio del pueblo? Bueno, la asamblea nacional no es nada más y nada menos Que el segundo poder de este país El presidente puede querer muchas cosas A veces a desarrollar, comprar, invertir Pero si la asamblea nacional no aprueba Se limita, no puede hacer nada Porque la asamblea nacional es quien autoriza los créditos Es quien autoriza el financiamiento Es quien autoriza el presupuesto Es quien autoriza incluso la salida y los viajes del presidente Hacia el exterior del país Es la asamblea nacional la que decide, es la que legila Es la que desarrolla las leyes O aprueba, construye las leyes para ayudar al pueblo Entonces bueno, es el segundo elemento más importante Para el del poder de las instituciones en el país De sus cinco poderes que tiene el estado Bueno, es el segundo poder más importante Y bueno, nosotros vamos a hacerse el rescate Y hace falta darle el apoyo al gobierno Ahí podemos, ahorita podemos corroborar Todo el tema de la crisis que estamos viviendo Todo el tema del bloqueo ¿Quiénes han sido los que han pedido el bloqueo? Han sido esos diputados que ganaron hace cinco años Y que salieron, fue corriendo ante el imperio A arrodillarse, a pedir que nos bloquearan A pedir que nos robaran Nos han robado nuestro oro Nos robaron a siglos, nos robaron a monómeros en Colombia Y nos han robado cualquier cantidad de cosas Nos prohíben comprar comida Nos prohíben comprar medicina Nos prohíben comprar medicamentos Nos prohíben incluso hasta el tema de la gasolina O comprar los aditivos para nosotros producir Nuestra propia gasolina O poder comprar los repuestos para reparar O hacerle mantenimiento a nuestras refinadoras Aquí en el país O traer repuestos para reparar las hidroeléctricas Las termoeléctricas y poder garantizar Un mejor servicio eléctrico Todo tiene que ver con eso La asamblea nacional que está actual Que la maneja la derecha fascista Entreguista Lo que se dedicó fue a sabotear A joder a nuestro pueblo venezolano Y bueno, nos toca a nosotros Ir hacia el rescate de esa asamblea Y ponerla al servicio de nuestro pueblo Ponerla al servicio De este pueblo humilde Que ha sido batallador Que ha resistido Porque es hijo de Bolívar Es hijo de Chávez Y que bueno, está claro Voló por una revolución bolivariana Y está claro De que esos fascistas Aquí lo que hicieron fue Venir a dañarnos Venir a crearle un daño Muchos de ellos creían Que le iban a hacer un daño a Maduro O a Chávez O quizás a algunos de nosotros Por ser líderes No, le hicieron un daño Y fue al pueblo Y ese pueblo Ahora tiene que darle duro Tiene que pasarle factura A esos sinvergüenza Que lo que fueron fue A vender a nuestra patria Ok, usuarios, usuarias La voz de los Andes Con nosotros Esteban Fernández Candidato segundo En lista regional Acompañando Aprey y Arnal En esa alianza Estratégica El gran poro patriótico Dentro de las líneas Estratégicas Que tiene El movimiento Provincial De Tupamaro Esteban ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha logrado? ¿O cuál es esa realidad? Actualmente El movimiento Tupamaro En el jaule ¿En el jaule? En el jaule Bueno, aquí hemos avanzado Nosotros tenemos Cinco líneas tácticas Que no es nada más Y nada menos Que lo que se define Como el bloque social revolucionario Planteado por Andrés Y esas cinco líneas tácticas No es otra cosa Que bueno Los consejos comunales Consejos campesinos Consejos estudiantiles Consejos de trabajadores Y ahí bueno Hemos venido desarrollando Nosotros incluso Vendemos Tenemos más de Le pudiera decir Veinticinco Treinta años Nuestra organización Planteando esto En algún momento Nos decían Que estaban los locos Que donde habíamos sacado eso Bueno, años después Chávez compró la idea Vio que era una de las formas De organización Del poder popular Era una de las mejores formas Para organizarla En nuestro pueblo Y que fuese asumiendo Todo Los consejos comunales Bueno, hoy los vemos Constituidos En todos los sectores Y nuestra gente Participando Tratando de orientar A una A cuesta De las adversidades Y de la gente Que ha tratado De manipular Y sabotear El tema organizativo De los consejos comunales Así como De los consejos campesinos De los consejos estudiantiles Y del resto De los consejos Pero nuestra gente Sigue firme Y aquí Lo que tengo entendido Nuestra militancia Ha estado involucrada En esos sectores Bueno, los compañeros Han venido haciendo Un trabajo Con los campesinos Pero además De esa línea estática Nosotros tenemos Algunas líneas operativas Y entre las líneas operativas Está el tema De organización Que es fundamental En todo movimiento En todo partido Y bueno Aquí tenemos Una estructura consolidada Un muy buen equipo Dividido Entre lo que es El casco central Y su aldea Del municipio Jauregui Que está bueno Batallando Está dando Tratando de dar El acompañamiento Con nuestros campesinos Con nuestra gente Con nuestros muchachos Y entonces bueno Esa es una de las líneas Primeras líneas Operativas nuestras Lo organizativo Porque hay que partir De lo orgánico Hay que organizarse Para poder seguir Avanzando en el resto Nuestra segunda línea Operativa Es el tema De la formación Y nosotros bueno Hemos venido insistiendo Y hemos venido Tratando de ayudar Por cierto Nos venimos llegando De la escuela ahorita Porque es fundamental Para nosotros Que nuestra militancia Nuestros cuadros Nuestra estructura Tienen que formarse Como cuadros políticos Tienen que formarse Para poder orientar Y dirigir una revolución Porque bueno Es una de las debilidades Que tenemos Mucha gente ha llegado A ser alcalde A ser gobernador Son diputados Son legisladores Son dirigentes De partidos Y a veces No tienen ni idea De que es eso Y es lo que ha conllevado Quizás a cometer Muchos errores Simplemente Bueno Algunos nos hemos puesto En una franela roja Y ya mañana Termino siendo gobernador Y entonces hago Lo que a mi mejor Se me parece Y no hay una idea Clara No hay una visión Clara No hay un proyecto Claro De lo que debo hacer Como gobernador Lo que debo hacer Como alcalde Lo que debo hacer Como diputado Para realmente Resolver las necesidades De nuestro pueblo Entonces para Tupamaro Para Tupamaro Es esencial Es fundamental Y es una exigencia O más que una exigencia Es obligatorio Que nuestros cuadros Deben formarse Para poder dirigir Y orientar una revolución Nuestra tercera línea Es el plan de siembra Es la siembra Nosotros hemos dicho Contra la guerra económica Producción popular Pero no se puede Quedar solo en una consigna No puede ser solo un dicho Entonces bueno Nuestra militancia Se ha abocado Se ha ido al campo A las tierras A los sectores A las zonas rurales Con nuestros carpesinos A involucrarse A ayudar A sembrar también En nuestros espacios A el que no tiene Una parcela Al que no tiene Una hectárea Bueno en su patio productivo En la cría de conejos En la cría de un pollo En la cría de una gallinita O tengo una chiva O tengo cualquier cosa Un cochinito Pero el tema De la necesidad De ir produciendo alimentos Para poder resistir No hay país libre Y soberano Si no garantizamos Por lo menos La comida que come Nuestro pueblo Entonces bueno Tu papá Se ha abocado a eso Y en estos días Lo decía El presidente de la república El presidente Nicolás Maduro Lo decía Por donde me meto Cualquier estado Cualquier municipio Veo a los tupamaros Sembrando y produciendo comida Lo decía el presidente Maduro Porque es una realidad Bueno Nos hemos abocado a eso Entendimos que era una necesidad Entendimos que era una necesidad Histórica Para nosotros Entendiendo la coyuntura Y el momento histórico Que vivimos Que había que irse al campo Había que retornar Nuevamente al campo A sembrar Y producir Lo que se propone Y como cuarta línea operativa Tenemos el tema De la comunicación El tema de la comunicación Importante Estamos en una época En que la tecnología Lo es todo Y bueno El imperio Con sus medios Con su artillería Ha venido Envenenando al pueblo Ha venido Con una guerra económica Tratando de Bueno Segundo a segundo Introduciendo Mil mentiras En el cerebro De las personas A través de la radio A través de la televisión A través del internet A través de una página web A través del twitter A través del instagram Del facebook Del tiktok Y de cualquier otra vía Por donde ellos puedan Seguir envenenando Bueno Es una guerra Es una guerra no convencional No es una guerra normal Donde bueno Hay aviones Hay tanques Hay misiles Sino así Es una guerra no convencional Donde han utilizado El tema de la herramienta De la comunicación Que debería ser Para educar E informar a la gente La han utilizado Como un arma Para manipular A las personas Para Tregir Versar cosas Y para Transculturizar A nuestro pueblo Y bueno Ahí vemos algunas cosas Entonces para nosotros El tema de la comunicación Es fundamental Y en esta guerra Mediática En esta guerra Mediática Bueno Los teléfonos Se han convertido En nuestros fusiles Para combatir Contra la mentira Contra Las medias verdades Se han convertido En nuestros fusiles Y estamos batallando Con nuestro equipo De comunicación Tanto en nacional Regional Y local Bueno Ahí está nuestro equipo Cada día Diciendo la verdad La verdad Que pasa En cada momento En cada sitio En cada espacio Y como quinta línea Operativa nuestra Bueno El tema de salud Que sabemos Que es una de las dificultades Grandes En nuestro pueblo En nuestro país Gracias a esos lacayos Diputados Traidores Que fueron a vender A nuestra parte Se han convertido En una situación Complicada Porque bueno Tampoco podemos ocultar O tapar el sol Con un dedo No venimos a mentir A nuestro pueblo Hay que reconocer Estamos en una situación Difícil El tema de salud Y es por eso Porque no nos han permitido Comprar medicinos Nos tienen bloqueados Gracias a estos diputados Arrastrados Ante un imperio Pero bueno Nosotros hemos desarrollado También como propuesta Quizás bueno No abarcaremos O no tenemos la capacidad Porque no No somos El gobierno Como tal Sino que bueno Hemos venido apoyando Y seguiremos apoyando La presidencia De nuestro hermano Nicolás Maduro Y al gobierno Bolivariano Vamos a seguir apoyándolo Hasta el final Pero bueno Desde nuestra humilde Trinchera Y de nuestra Pequeña Proporcionalidad De organización Bueno hemos venido Aportando Nuestro granito de arena Y hemos constituido En todos los estados Y municipios La brigada médica Tupamar Y esa brigada médica Bueno hemos logrado Resolver algunas cosas Apoyar a algunas Algunas personas Lograr resolver Algunos casos de salud En los que ha estado En nuestras manos Bueno diligenciamos Por aquí Por allá Tocamos una puerta Estamos impulsando mucho El tema de la Medicina natural De la medicina alternativa La medicina preventiva Que es mucho más Económica Y factible Para nuestro pueblo Que la medicina Después de irte a curar Porque ya tengas un cáncer O porque ya tengas La enfermedad Avanzada Es prevenir Es prevenir La enfermedad Antes que llegue Entonces bueno Esos son parte De nuestras líneas Tanto tácticas Como operativas Que nosotros Hemos venido desarrollando Y aquí por supuesto En el municipio Los compañeros Están montados Hasta donde podemos Hemos podido apoyar Con la semilla Acompañando al campesino Sembrando Con la comunicación Con lo del organizativo En la formación Para ir avanzando Y construyendo Y fortaleciendo Nuestra organización Pero también Más allá De nuestra organización Consolidar una revolución Bolivar Jaureguina Televisión comunitaria